. Una placa de acero con un grabado, así son las invitaciones de boda de Belén Esteban. No podía ser de otra manera. . En una boda anunciada en exclusiva y con invitados pregonados públicamente, las invitaciones de boda debían entregarse en televisión. Y así fue. . 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